Puedo equivocarme, estoy de todo por delante Y nunca me sentí tan bien Pero sin moverme de aquí Chicos del espacio, me están jugando en mi jardín Me dirán el avance con el viento Y nunca me sentí tan bien Y nunca me sentí tan bien Y nunca me sentí tan bien Pero me guían la impresión Nada me importa más que hacer el recorrido Por más que saber a dónde voy No trates de persuadirme Voy a seguir esto Y nunca me sentí tan bien Y nunca me sentí tan bien Gracias.